¡Hola Solecillos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo vídeo de Pokémon GO. Solecillos, ya estamos en esta Copa Remix y les traigo un equipo súper exclusivo, súper importante. Y esta vez vamos a estar utilizando nuestro maravilloso Gliscor, Gliscor oscuro. No es cualquier Gliscor, no se preocupen. Este Pokémon la verdad es que es bastante bueno, sobre todo por la combinación que se ha estado viendo muchísimo. Pokémon de tipo Psíquico, sobre todo esos Kiratina y están estado viendo a patadas. Y también nos puede venir bien, sobre todo para los Machamp. Ya saben que hay muchísimos, porque este lo vamos a llevar con el maravilloso ataque de tipo aéreo. Entonces viene bastante bien. La verdad es que la combinación que traigo es distinta a lo que siempre se acostumbra llevar, que siempre lo vamos a llevar con Terremoto. Pero esta vez yo lo traigo con Buclarena. Entonces vamos a ver, porque la verdad es que ha dado un buen rendimiento. El equipo va a estar conformado también por nuestro maravillosísimo Stunt Fix. Ya saben que Stunt Fix ahora se viene en su versión Shiny. La verdad es que está súper bien. Solecillos vamos a poder conseguir a nuestro maravillosísimo Stunt Fix. Y a continuación vamos a utilizar un Pokémon muy especial. Y este se trata de nuestro maravillosísimo Galei. Este Galei pues no lo logré conseguir oscuro. Lastimosamente por error yo lo evolucioné en su momento a... Ya saben que en ese momento pues funcionaba más nuestra maravillosísima Curlia. Bueno, Gardevoir funcionaba más, pero era niño. Entonces debí haberlo evolucionado al niño. ¿No qué? Pero bueno, esa es otra historia. Aquí ya después les estaré contando esa triste historia. Este equipo la verdad es que me ha venido bastante bien. Sobre todo para recuperar esos puntetes. A veces pues hacer alguno que otro cambio inesperado. Entonces ya saben que no es Dios aquí nada. Obviamente pues tiene sus debilidades como todo. Pero pues hay que estarnos cuidando sobre todo pues de los tipos de hielo. ¿No? Sobre todo pues eso como que ese es el mayor riesgo que podríamos correr. Pero en sí pues podemos, podemos darle la vuelta a muchísimos Pokémon. Entonces sin más rodeos vamos a empezar y vamos a ver qué tal nos va este equipo. Empezamos contra Tellez. Aquí ya empezamos las batallitas. Vamos a ver qué nos saca. Y vean nada más un maravillosísimo Gengar. Que Gengar es uno de mis favoritos. Pero aquí en esta copa pues lo hemos estado viendo bastante. Yo la verdad es que no lo he querido utilizar porque se ha estado viendo demasiado psíquico. Y no me conviene. Y sobre todo también por los oscuretes que luego llegan a ver por ahí. Nos lanza puño, puño sombra. Yo creo que no cargo suficiente o no sé. Aquí pues hace un cambio de inmediato. Yo pues obviamente cambio a nuestro maravillosísimo Galei. Porque pues ya ven el daño que le causa a ese pobre Macham. Y eso que no es oscuro. Ya casi lo dejamos en rojito. Eh... Vamos a ver. Avalancha. Muchos a veces lo llegan a traer con el movimiento de tipo siniestro característico de Community Day. Pero pues en esta ocasión lo llevaba con avalancha. Y no sé por qué me lo lanzó. Creo que me hacía más daño el tajo cruzado. Ahora sí que nos lanza el tajo cruzado. Vamos a ver porque ya tengo muchísima energía. Y lo más seguro es que regrese con Gengar. Ahí está. Regresaba con Gengar. Aquí yo le voy a lanzar la hoja aguda. Para al menos pues hacerle el mayor daño posible. De algo a nada. Y vean. Aún así lo resiste. Por su parte veneno. Pero pues le hacemos bastante daño. Vamos a lanzarle el que siga. A ver si ahora sí escudara. Y ahora sí que escuda. Bueno, ya le quitamos un escudete. Vean la burrada que le quita. O sea, le quita demasiadísimo. Aquí estoy pensando a quién sacar. Y obviamente pues sacamos a nuestro maravillosísimo Stand Fix. Vamos a ver porque no tengo muy claro si gastamos. Y no, aquí dejamos que entre el movimiento. Casi siempre lo llevan con bomba al lodo. Entonces no me preocupo mucho. Lo farmamos aquí un poquito más. Para tener toda esa energía guardadita para el que venga. Y vean lo que tiene detrás. La verdad es que se ha estado viendo muchísimo escadril. Escadril es uno de los que más hemos estado viendo. Vamos a ver si escudara. ¡No escudaba azulecillos! Pues aquí pues no lo logramos echar. Y nada. Aquí pues perdió su escudete. En todas maneras tenemos detrás a Glyscore. Entonces yo creo que esta la tenemos más que ganada. Súper bien. Vamos a ver porque a veces se queda ahí medio pasmado. He tenido que recortar varias partes. Y no puede ser. Nos tocaba un maravillosísimo Raikou oscuro. Pero me sorprende muchísimo porque este casi no lo hemos visto. Cambias un patete este. Que ya saben que también va a ser en su versión Shiny muy pronto. Vamos aquí a sacar a nuestro Galei. Que vean la burrada que le está causando de daño. A su pobre pato. Ojo aguda. Aquí posiblemente también lo pueden llevar con pájaro osado me parece. Así que ojo ahí tengan cuidado porque podría arruinarles la existencia. Vamos a ver con qué regresa. A ver si regresa con su eléctrico. Ahí está. Regresaba con su precioso Raikou. La verdad es que este equipo me sorprende mucho del rival. Porque no me había tocado ningún Raikou. Creo que no es así como que se utiliza mucho. Ya saben que es muy frágil. Y más por ser oscuro. Entonces yo como que no lo veo mucho en esta copa. Posiblemente andaba haciendo algunas probaturas o algo así. Le enlazamos a la hoja aguda aquí para que entre. Y pues ya casi lo acabamos a puro básico a su pobre Raikou. Aquí obviamente pues voy a regresar con nuestro maravillosísimo Stunt Fix. Que a pesar de que también lo resistimos por nuestra parte voladora. Lo resistimos más pues al ser nuestro Stunt Fix. Aquí pues yo me voy a ir por el daño directo. Vamos a ver si piensa que es una avalancha y entra. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Acabamos el excelente. Y sí. Sí que entraba Solecillos. Ahora sí entraba todo el ataque. Y pues nada. El rival ya estaba más que perdido. Me imagino que lo tenían como la sombra. Pero aún así pues teníamos ahí detrás a otro monete. Vamos a pasar a la siguiente. A ver contra qué nos toca. Y empezamos contra Dran. Soy no sé qué decía. Un Gengar. Otra vez un Gengar de inicio. Creo que es un equipo parecido al otro. Y aquí la diferencia es que cambiaban a su gordete. Aquí pues voy a tener que seguir. Porque ya saben que ese lenguetazo pues le hace bastante daño a nuestro. A nuestro Pobel Galay. Entonces voy a lanzarle aquí el terremoto a ver si entra. ¿Sabes wey? Aquí yo lo que hago pues es cambiar a mi maravillosísimo Glyscore. Para pues tratar de hacerle el mayor daño posible. Aquí ya empieza a lucirse nuestro precioso Glyscore. Golpecuerpo. Vean a pesar de que es oscuro lo resiste bastante bien. Lo resistimos bastante bien. Golpecuerpo. Hay unos que igual lo pueden llevar con algún otro movimiento. Pero es muy raro, muy raro que lo puedan ver con enfado o alguno de esos. Aquí yo creo que debí haberle lanzado. Pero como siempre escudan. Yo creo que aquí debí haberle lanzado el tajo umbrío. Vamos a llegar a otro. Vamos a ver si escudara. Que él seguro ya tenía ahí en la puerta el golpecuerpo. Ahí está. No escudo. Al menos seguimos con la ventaja del cambio. Aquí estoy esperando potenciarme. Porque ya saben si se potencia está maravillosísimo Glyscore. Pero no saben el daño que les va a causar. Aquí vamos a ver si escudara. Porque aquí sí que escudo. Aquí sí que escudo era puño sombra. Y nos hace un cambio de inmediato. Aquí pues yo tenía nuestro maravillosísimo. El equipo es muy parecido al anterior. Nada más que aquí tenía a su gordete este. Vamos a ver. Porque casi siempre tienen ese movimiento de avalancha. Ahí está. Que les digo que no hace tantísimo daño. Casi es el daño muy similar a tajo cruzado. A tajo cruzado. Aquí pues llegaba un tajo cruzado me imagino. Que no sería toda la vida. Por más que quiera. Le va a costar muchísimo trabajo. Vamos a seguir. Porque ya tenemos muchísima energía. Y vamos a lanzarle pues toda la energía conservada de nuestro pequeño Galei. Esta sí que la escudaba. Esta sí la escudó. De todas maneras pues tenemos a nuestro stand fix detrás. Y pues esta ya ahora sí que se avecina la victoria en este equipo. Vamos a ver solecillos porque ya lo dejamos súper tocado. Ya si tuviera cualquier bola sombra o lo que sea. Y nada. El rival ya se retiraba. Se dio cuenta que pues ya no tenía como mucha oportunidad. Todavía tenemos un escudo y un stand fix con bastante energía. Esta la ganamos súper bien. Pasamos a la siguiente. Vamos a ver contra qué personaje nos toca. Que ya nos ha tocado con alguno que otro pues leyenda. Ya saben que están por ahí. Esperando al acecho. Y nos toca contra pokejoar 100. Vamos a ver contra qué inicia. Y un Hirachi. Estamos viendo pokemones variados eh. Aquí ahora sí que lo vamos a ver de todo. Porque la verdad es que un Hirachi es bastante sorprendente. Casi nunca se ve. Y no hubiera hecho ese cambio. Porque tenemos detrás a nuestro maravillosísimo Glyscore. Yo lo que voy a hacer es pues llegar primero que la. Pues a un ataque. Vamos a ver. Vean aquí esta sí la que es. Esta sí la escudamos. Porque eh. Prefiero mantener la energía de nuestro preciosísimo Glyscore. Ya que también puede ir bastante bien contra su monete. Es bastante buena combinación. Ahí está. Le bajamos la defensa súper bien. Le bajamos la defensa. Vamos a ver. Porque ya le estamos haciendo muchísimo daño. Y vamos a volverle a bajar la defensa. Porque. Me imagino que no va a escudar. Vamos a ver qué hace. De todas maneras ya saben que va a resistir pues el tajo hombre. Entonces. Aquí no tendrá ningún sentido pues lanzarle otra cosa. Vamos a ver solecillos. Porque aunque fuera un juego sucio. Creo que lo resistimos bastante bien. Vean. Nos hace un daño. Pero no es como para tanto. Aquí pues lo terminamos a puro básico. Que me gusta muchísimo ese Buclarena. Porque. Les baja la. La defensa a todos. Por eso es que yo lo prefiero llevar así. Eh. Aquí pues saca su precioso Mandibus. Se ha estado viendo muchísimo este Pokémon. Eh. Yo lo que voy a hacer es lanzarle pues para bajarle la defensa. A ver si al menos pues le podemos bajar. Porque. Ya saben que va a resistir igual cualquier movimiento que le lancemos. Pero al menos pues aquí ya le bajamos la defensa. O sea. El rival no me quiso farmear. El rival me lanza la energía de una. Me la lanza de una. Ya no quiso farmear. Y una vez pues me la lanzó. Que aún así lo resistimos. Yo creo que si me quería farmear un poco. Porque. Eh. Creo que no lo cargó del excelente. De todas maneras. Pues aquí lo vamos a. A volver a. A lanzarle el ataque. Y aquí estamos esperando pues ver que. Cuál es su monete que tiene detrás. Yo pues obviamente voy a sacar a nuestra maravillosísima chancleta. Fian tenía su propio. Pues. Hirachi ¿no? Era el monete que tenía detrás. Vamos a ver. Solecillos. Porque su Hirachi pues. No es que nos pueda causar ningún daño. Me sorprende mucho verlo aquí. De eso oculto. Vean. Es un. Es un buen movimiento que lo tiene Hirachi. Pero no. No se hacen ni cosquillas. Voy a irme por el daño directo. Solecillos. La verdad es que. No quiero. No quiero aquí jugar. Ja ja. No quiero estar jugando. ¿No? Y lo que voy a hacer pues. Es tratar de quitarle esos escudetes. A este. A este pajarraco. A esta mandibus. Que no saben las ganas. Que también tengo de. De por lado conseguir. Pero. Han tenido mucha suerte. Los que lo hayan. Podido subir. Creo que es 100% el que necesitamos para. Para esta liga. Ah. Espero que algún día me salga. Vamos a lanzarle. Porque aquí las avalanchas pues. Eh. Va a empezar a escudar. Aquí pues. Al menos ya gasté un escudete. Y yo aquí estoy viendo solecillos. Porque. Ya saben que me queda. Nuestro maravillosísimo galley. Y lo único que tenemos contra este pajarraco. Pues es nuestro. Nuestra bocajarro. Aquí lo que voy a hacer pues. Es lanzarle el ataque. A ver si escudar. O ver qué demonios hace. Porque pues. Eh. En principio. Pues cada básico. No le estamos haciendo ningún daño. Y lo que más queremos pues. Es ya. Acabar con este. De una buena vez. Porque es bastante tedioso. Eso. Aquí yo lo que hago pues. Es cambiar a mi propio galley. Eh. Vamos a tratar de llegar al. Al bocajarro. Esto lo voy a dejar entrar. De todas maneras. Aunque fuera el ataque aéreo. Eh. Me parece que lo resistimos bastante bien. Y era juego sucio. Que no nos hace como que tanto daño. Y aquí pues. Ya le voy a lanzar el. El bocajarro. De una buena vez. Esto sí que lo tengo que cubrir solecillos. Porque el. Ya con ese rango de vidas. Creo que esto. Nos daría muchísimo daño. Entonces. Eso sí lo tenemos que cubrir. A ver. Vamos a lanzarle aquí. Pues nuestra bocajarro. Que posiblemente pudimos haber cargado más. Pero. Nos apresuramos. Nos apresuramos un poquito. Vamos a ver. Porque ya nos bajamos la defensa. Y aquí con un solo hoja aguda. Que llegamos. Vamos a ver. A ver si llegamos. A ver si llegamos. Y sí que llegamos. Llegamos a la hoja aguda. Llegamos a la hoja aguda. De todas maneras. Creo que tenemos bastante energía. Con. Con nuestro pequeño stand fix. Entonces. Yo creo que esta. Esta sí se complica un poquito. Casi siempre los. Los. Los monetes estos se nos complica. Pero. Pero nada del otro mundo. Nada que no podamos superar. Esta la ganamos bastante bien. Y vamos a. A checar lo que sigue. Vamos a pasar a la siguiente. A ver. Contra qué personaje. A ver si empiezan a salir los. Los leyendas. Que andan por ahí escondidos. Y ahí está. Creo que este es el. El avatar. Bueno. La ropa de un leyenda. Aquí a su hora sí que nos tocaba un leyenda. Y vean. Aquí empezaba contra un galley. Ahí. Empezamos en principio. Pues. Un poquito mal. Yo lo que hago aquí. Es un cambio. Que posiblemente. Me debía haber quedado. Porque vean. Lo que tenía detrás. Tenía detrás una bomba. Lo peor. Lo peor. Que podamos tener. Contra nuestro. Nuestro pobrecillo. Blyscore. Aquí lo que voy a hacer. Pues. Es lanzarle el ataque. Ya que. Pues. En principio. Esta no la escudó. Aquí. Pensando que me podía escudar. Bueno. Que me podía potenciar. Vamos a escudar. Estas olecillos. Vamos a escudarla. Porque. Ya saben. Que será toda la vida. De nuestro pobre monete. Además de que es oscuro. Y pues. Lo va a resistir menos. Aquí. Yo me voy por el. Ataque este. Para bajarle la defensa. Vamos a ver. Si logramos. Baitearle. Una que otra escudita. Y no. Esta. No la pudimos. Este. No la pudimos. Baitear. Maldita sea. Aquí ya tiene. Muchísima energía. Y lo más seguro. Es que esta vez. Si escude. Por eso. Muchas veces. Preferimos irnos. Por el daño directo. Porque a veces. Esos bites. Nos causan muchísimo daño. Yo creo que. Si no lo hubiéramos. Si no hubiera escudado. Si lo hubiéramos pasado. A destrozar. Vamos a ver. Solecillos. Porque pues. Aquí. Lo que debería haber hecho. Es sacar. A nuestro precioso. Stand fix. Porque pues. Lo íbamos a resistir. Bastante bien. Vamos a ver. Qué es lo que tiene detrás. Vamos a ver. Cuál es su monete. A ver. Y no puede ser. Nos tocaba aquí. Un. Un monete de estos. Es una desgracia total. Porque. Ya la teníamos. Más que ganada. Y por desgracia. Por desgracia. Si no hubiéramos. Si no hubiéramos. Baiteado ese escudo. Yo creo que. La pudimos haber ganado. Aquí. Le gastaba su último escudete. Gastaba su último escudete. Vamos a ver. Qué es lo que hago. Vamos a ver. Qué es lo que hago. Solecillos. Porque. Escudaba. Vamos a escudar esta. Y era hoja aguda. Él sí que nos baiteó. Él sí que nos baiteó. Él sí que nos baiteó. Y aquí vamos a ver. Si llegamos al terremoto. Y no. Y no llegábamos. Esa maldita prioridad. Maldita sea. Aquí. Pues no logramos llegar. Y ahora sí que. Pues era el bocajarro. Aquí. Es una pena. Porque ya le habíamos apretado. Al ataque. Si no. Pues nos hubiéramos ido. Con puro avalancha. Y hubiera sido más que suficiente. Aquí. Pues ya ni lo traté de cargar. Porque. Ya hubiera sido más que. Más que suficiente. Para acabar con. Con este bastarde. Te hemos. A ver. Porque ya tiene muchísima energía. Ese. Ese gran bull. Ya saben que gran bull. Pues pega muchísimo. Y no. Y logramos llegar al terremoto. Yo lo que hago. Pues es lanzarle. De una buena vez. El. El ataque. Porque si no. Pues va a ser. Vamos a irnos. Ahora sí. Con movimientos. Que. Que nos quedaban ahí. De reserva. Y nada. Solecillos. Aquí. Pues llegaba. Antes que nosotros. Estaba muy cerca. De la hoja aguda. Pero no logramos llegar. Esta sí que la perdemos. Es una desgracia. Pero. Pero. Pues esta sí la perdemos. Para que. Pues igual. Anoten eso. Para que tengan cuidado. Igual. Les digo. Hacer cualquier movimiento. Que no. Que no venga bien. Pues si nos puede. Nos puede. Arruinar la partida totalmente. Aún así. Pues ganamos cuatro. La verdad es que. Está bastante bien. Aquí. Pues nos salía un. Un. Un ruflet. Y nada babies. Aquí. Pues nada. Vamos a. A checar. Porque ya subimos. Algunos puntillos. Que estuvimos bajando. Demasiado. En esta copa. Pero ya nos estamos. Recuperando. Y bueno. Babies. Así llegamos. Al final del video. Todo el día de hoy. Qué les pareció. Este equipo. La verdad es que. A mí me gusta muchísimo. Sobre todo. Por ese. Glide score. Que se llega a potenciar. Ojo ahí. Porque es un. Es un. Cuidado total. Sobre todo. Porque es oscurete. Eh. Ya saben. Dejarme. En los comentarios. Que equipo llevan ustedes. Me encanta. Estarlos leyendo. Y saber. En qué rango van. Y si alguno de ustedes. Tiene algún equipo. Que vaya bastante bien. No duden en mandármelo. Ya saben. Que yo aquí. Con mucho gusto. Lo voy a estar subiendo. Y además. Los voy a estar agregando. A mi lista de amigos. Sobre todo. En equipos. Que ganen más de cuatro. Entonces. Ya saben. Selecillos. Mandármelo al correo. Dejar su manita arriba. Suscríbanse. Y nos vamos a ver muy pronto. Muy pronto. En un próximo. En un próximo videíto. Adiós. Adiós.